El mensaje ha sido borrado Mensaje nuevo No, dejalo, dejalo Pero no de perseguida Si no porque a lo mejor se grabó dos veces el mío y no quiero que lo escuche No, 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 pará, me toca a mí ahora No, 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 salí, salí Hola, ti Me quedé pensando en lo que hablamos Y quería decirte que a mí me pasa lo mismo Si querés esta noche, cuando todos duerman Hablamos tranquilos, ¿sí? Besote, ti Nada, 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 nada No, 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 no voy a reaccionar mal Estoy muy tranquila Me lo voy a tomar, ¡me lo voy a matar! Pará, 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 pará A lo mejor no es lo que parece, pará No, ¿qué haces? Ahora me va a escuchar Siempre escondiéndote atrás del contestador ¿Qué cosa? Ti, ti, ti Voy a matar, ¿cómo podés ser tan garta? Tiago, escuchame Vos me decís que yo soy una perseguida Que soy una celosa Que soy una loca Pero vos sos el que se encuentra Escondidas con la media luna ¿Sabés qué? Andate a vivir a la luna Y olvidate que existo No, lo bien que manejás el autocontrol Es impresionante Ahora vamos a lo importante A ratear la guitarra Quasi ¡No, algo bien! ¡A ratear la guitarra Gracias por ver el video.